El Centro de Estudios de Giloca y la Comarca de Giloca, en colaboración con Adri Giloca Gallo Canta, han preparado para este año 2011 una campaña cultural que ya se celebró en ediciones anteriores, en el año 2009 y 2010, con el objeto de ofrecer una serie de exposiciones y de charlas a las diferentes asociaciones culturales de la Comarca de Giloca. Esta campaña cultural que venimos denominando Plan Cultural viene recogido en un folleto que se edita anualmente y en el que se recogen todas estas exposiciones y charlas que se ofertan a las asociaciones. En total son más de 14 exposiciones y unas 26 charlas impartidas por más de 30 ponentes de diferentes lugares de Aragón y sobre diferentes temáticas relacionadas con la cultura, el patrimonio y la naturaleza de las tierras del Giloca. Tanto la Comarca como el Centro de Estudios tienen muy claro que los destinatarios de este tipo de acciones deben ser asociaciones culturales. Precisamente porque son ellas las que dinamizan la vida de nuestros pueblos a lo largo de todo el año y sobre todo en verano. Estas actividades se ofertan de forma gratuita y las entidades solicitantes únicamente deben encargarse de lo que es la vigilancia del espacio y de establecer unos horarios de apertura para las mismas. El Centro de Estudios es quien se encarga de coordinar las actividades y de llevar estas exposiciones a las diferentes localidades. Concretamente este año en la campaña de 2011 se han realizado 20 exposiciones y 20 conferencias en 20 localidades diferentes. En realidad la campaña cultural se envía la información a unas 40 localidades, tanto municipios como barrios rurales de la zona. Se ha contado con una financiación ligeramente inferior a la de campañas anteriores. Concretamente se ha contado con unos 9.500 euros aportados tanto por el Centro de Estudios como por la Comarca de Giloca, con el apoyo de Adri Giloca Gallo Canta, están muy contentos de cómo se ha desarrollado esta campaña. La verdad es que la participación de las entidades culturales de la comarca cada año se afianza más y desde luego se establecen más redes de colaboración entre todas estas instituciones y entidades que al final lo que están buscando es simplemente que los pueblos del Giloca cuenten con una serie de actividades y de propuestas culturales para desarrollar, puesto que son entidades que generalmente son de reducido tamaño y cuentan con muy pocos recursos económicos. Por lo tanto creemos que ha sido todo un éxito como en años anteriores desde luego y que merece la pena seguir apostando por esta campaña cultural.